¡Suscríbete! 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 Masudit BHG, selamat datang. ¡Suscríbete al canal! 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 hay un malo soledad y yo Bunga-bunga di taman tergulai turut bersedih Karena sang prima donna telah pergi Gumbang-gumbang ke mana coba yang merepukannya Akan ku tukar dengan bunga seribu Bunga desa yang ku puja rahirkan Mencabut dari jambahan dalam badanmu Kalau masih bersemi di mana panggungannya Walaupun sudah mati di mana pusaranya Taman tiada indah lagi tanpa kau punya desa Tapi tak sedia lagi tanpa kau punya desa Oke terima kasih Oke gimana kabarnya Terima kasih Dengarkanlah hatiku Suara isi hatiku Ku tak berasa rindu Ku nyanyikan untukmu Kenangan bersammaku Selalu menggoda aku Saat indah denganmu Terbayang di mataku Setiap rinduku menantikanmu Setiap hariku merindu kamu Dengarkanlah adikmu Suara isi hatiku Saat indah denganmu Saat indah denganmu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Cinta kita satu selamanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Suara isi hatiku Jujur Jujur and fruit Terima kasih Jujur and destroy Bos ceper Teman teman semuanya Sahabat ngasem thank you ya Warga besarnya destroy Terima kasih Wahyu posisi bersama Nita Mayong selamat malam Bapak Danar Bapak Danar senapa Tentu kasih Bapak Kekasihku Sampai Terima kasih Terima kasih En el corazón, me pido que nos amamos juntos En el corazón, me pido que nos amamos juntos Selanjutnya En el corazón, me pido que nos amamos juntos Saat ku terpaku mengenangkan nasib Diri yang tiada arti Tak pernah ku nikmati megahnya dunia Bahkan ku tak pernah tahu Cantik rautnya wajahmu Duhai kekasih Hari-hari berlalu Bagai dalam hidup Seakan ku melangkah Di balik awan ke lagu Ya ada hanya hitam Ya ada hanya kalam Aku melangkah Bukan perasaan Ya Kenapa naku Terlahir di dunia ini Hanya menangku Membantukan dan derita Pernah ku sesalui Namun itu tiada arti Bagi aku sehari Semar itu Sudah tandarinya Tabakkan hatimu kasih Tabakkan hatimu sayang Terima kasih Hari-hari berlalu Bagai dalam hidup Seakan ku melangkah Di balik awan ke lagu Yang ada hanya hitam Yang ada hanya gelap Aku melangkah Bukan perasaan Mengapa daku Terlahir di dunia ini Hanya menangku Membantukan dan derita Pernah ku sesalui Namun itu tiada arti Kini aku sadari Semar itu Suratan darinya Tabakkan hatimu kasih Tabakkan hatimu sayang Bapak Riyadi, Bapak Yudis Selamat datang Terima kasih Dari pesatok keamanan Dari Bapak Riyadi Selamat bertugas Terima kasih Bapak Riyadi, Bapak Riyadi, Bapak Yudis Di balik awan ke lagu Yang ada hanya hitam Yang ada hanya kalah Aku melakkah Dengan perasaan Tabak Andi, teman bertugas Hey! ¿Por qué me han perdido en la vida? Solo me han perdido la pabalucía y la deriva ¿Por qué me han perdido? Pero eso no tiene sentido ¿Por qué me han perdido? Todo eso es el mensaje de la vida ¿Para qué pasaba en mi vida? ¿Para qué pasaba en mi vida? ¿Para qué pasaba en mi vida? Tidakوف di serqual, de lo asegurir más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! celebration Gracias por ver el video 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 Amén. 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 Oh, gelisah. Hati gelisal, sejak kepergianmu Kasih, tak sabar Hati tak sabar, menantikan kebanyanku Tenangkanlah hatimu, jangan kelisah Aku tahu kau menanti Sabarkanlah hatimu, sabarlah sayang Aku segera kembali Semoga kita dapat bertemu lagi Seperti dahulu Supaya kita dapat bercinta lagi Seperti dahulu Terima kasih Untuk keluarga besar KKCI Jeparang Selamat aning-aning Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hati gelisal Terima kasih 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 Eksopet teman-teman Terima kasih Terima kasih Untuk Kang Mustakim Semoga sukses selalu Untuk anaknya Terima kasih 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Apakah yang engkau sali Takkan temukan di hatiku Apakah yang engkau inginkan Tanpa bagiku penuhi Putulah aku, ambillah aku Mungkin aku tidaklah sempurna Tetapi hatiku kau milikimu sepanjang umurku Mungkin aku tak bisa memiliki dirimu seumur hidupku Mungkin aku tidaklah sempurna Tetapi hatiku memilikimu sepanjang umurku Mungkin aku tak bisa memiliki dirimu seumur hidupku Dirimu seumur hidupku Dirimu seumur hidupku Terima kasih 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 Te isa bendito isa mangan Rian dingensi Sa'iki dewi was kotewe Iso golek pacar dewe Sejalan bien mo'i iso Yusake pa'e bu'e ngapurane Sa'iki aku was kocok Senajong urak urak goso Ikhlas beti kanggo Keluarku Ferijaya Koe kui Anak-anak kerja Koe kui Koe kui Meliaknya teriak syate Keluarku Pa'e bu'e rekasen Koe koe Meliaknya teriak Koe koe Keluarku Pa'e bu'e rekasen Koe koe Meliaknya teriak Koe koe Meliaknya teriak Koe koe Meliaknya teriak Koe koe Deni porneru Kata kletak Kletak Lentu Dewi Cua Doa Para seluruh Sang-sang Dede Oke, Dewi Alkaris Kita sambung satu lagu ke depan Pade ugly Koe Young Muta ese Day Ball Plut 300 ¡Suscríbete al canal! 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 Yom! Yom! Lelaku, salu. Eom! Yom! Yom! Hanya cari tan, ta ingin ada, bertengkaran, di antara kita, berdua. ¡Suscríbete! 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 ... 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 ¡Ayo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!